Hola que tal amigos como están bitercitos y bitercracks que tal como me les va el día de hoy pues por acá todo feliz todo contento como siempre ok free fire es el juego móvil más descargado del año por lo cual su popularidad a veces es un poco más grande que sus otras competencias pero bueno aparte de juegos como pug mobile call of duty rules of survivor entre otros free fire tiene competencia directa con otros videojuegos en otras plataformas como lo es el caso de fortnite un videojuego dedicado de igual forma al battle royale y por supuesto a dar muchas horas de diversión si nos ponemos a comparar ambas empresas pues notaremos que ambas tienen lo suyo colaboraciones épicas con diferentes marcas y así también muchos modos de juego no es sorpresa al darnos cuenta que entre empresas pues se intercambian ideas ya sea algún modo de juego o hasta alguna skin en especial como por ejemplo fortnite implementó el modo creativo dentro de sus modos de juego hace mucho tiempo atrás los cuales pues permiten diseñar publicar y compartir en línea modos de juego personalizados por ti los cuales varían según su creador y abre las puertas a varias horas de diversión dentro del juego a diferentes jugadores asimismo free fire hace poco tiempo atrás implementó el mismo modo creativo en donde puedes jugar solo o con amigos en varios mapas creados por la comunidad también cosas que al fin y al cabo una empresa como en este caso free fire uso de inspiración de la otra empresa como en este caso fortnite para innovar en su propio juego y es por eso que para esta ocasión deseo traerles tres cosas las cuales fortnite agarró como referencia de free fire pero recordemos que nada de estas cosas le pertenece a ninguno de estos juegos ya que estos que verán en el vídeo de hoy pues obviamente estarán en otros juegos también y bueno para evitar decir que un juego copia al otro no verdad pero eso sí free fire los uso primero en su juego y fortnite después de varios años o después de varios meses dependiendo espero hayan entendido y así evitar el hate ya que la idea de este vídeo es entretener e informar ya que ambos juegos son populares y muy queridos por su comunidad así que bueno disfruten los guapetones que por mi parte una vez dicho todo esto no se diga más y vamos con la intro free fire en sus colecciones tiene bastantes objetos de supervivencia entre esos tenemos pues fogatas airdrops tokens del tesoro y por supuesto los mapas del tesoro los cuales hicieron su primera aparición en junio del 2018 cuya función por supuesto es el poder otorgarnos un buen loot en un lugar determinado del mapa sea un lugar aleatorio donde tú quieras caer bueno donde eso te permite caer nada del otro mundo la verdad un objeto que sirve de bastante ayuda nos proporciona un buen loot sin necesidad de ir a buscarlo en lugares donde haya caído gente y ser bajados de primera o sea que te aleja de la guerrilla de por allá y te da tus armas y tus tokens y tu cualquier cosa lejos de ellos para esta ocasión fortnite casi un año después hace un anuncio de este objeto dentro del juego también teniendo esta la misma función que el mapa del tesoro de free fire pero con una dinámica un poco distinta y un poco más divertida se podría decir ya que esto ha sido una experiencia más entretenida no este para quienes no sepan se encuentran en las partidas y una vez encontrado este mapa te llevará a un cofre ubicado en cualquier parte del mapa y una vez encontrado este cofre te dará armas y objetos que te ayudarán en las partidas pueden darse cuenta que es exactamente la misma temática la misma modalidad pero con la diferencia de que uno es más rápido y más sencillo y el otro pues te lleva como por una especie de aventura hasta encontrar el cofre hasta encontrar el tesoro y bueno una forma muy distinta de llegar a él pero que prácticamente son los mismos inspiración copia coincidencia no lo sé mi gente de la última palabra aquí la tienen ustedes cuéntenme qué opinan en los comentarios y bueno antes de continuar con este vídeo pues te invito a que dejes tu buen like en caso de que te esté gustando el vídeo y si más adelante pues no te gustó pues puedes quitarlo pero para que ese like se quede pues cuenta hasta tres mi hermano y mira este cabecero que voy a dar en estos momentos te gustó si es así pues no quites ese like o más bien pon tu like y déjalo ahí para siempre compadre las tirolesas dentro de free fire como muchos deben de recordar llevan demasiado tiempo dentro del juego pero lo que llevan dentro del juego su única función ha sido mover a un jugador de un lado a otro facilitando el tiempo de desplazamiento de una parte del mapa a otra estas tirolesas llevan en free fire desde mayo del 2018 saliendo por primera vez en el mapa de purgatorio y bueno cuatro años son demasiado tiempo la verdad no hay mucho que hablar de acerca de estas tirolesas ya que como les había dicho cumplen la función de mover al personaje de un lugar a otro y nada más la verdad que nada más es más hasta te ayuda a que salgas de la zona y llegues más rápido pero de ahí lo mismo tiempo después en forma y decidieron implementar estas novedosas tirolesas dentro del juego pero en esta ocasión estas serían llamadas tirolinas las cuales obviamente cumplen la misma función que las tirolesas en free fire moverte de un lado del mapa a otro pero de forma mucho más rápida y práctica cabe recalcar cosas bastante interesantes con respecto a la función de las tirolesas o tirolinas en fortnite como primera es que la animación de éstas es mucho más divertida ya que estarías prácticamente siendo impulsado a través de un imán en tu cabeza hacia el otro lado del mapa y como segundo estas son mucho más prácticas ya que estando en ellas puedes hacer uso de tus armas y hacerte unas kills bastante épicas mientras estás moviéndote de un lado a otro cosa que en free fire lastimosamente no se puede hacer pero escúchame garena sería el éxito que lo hagas no sería copia solamente sería inspiración de fortnite pilas ahí te lo dejo y algo que me llamó bastante la atención es el que éstas pueden ser usadas en cualquier momento ya sea cuando estás cayendo desde el cielo o cuando estés lanzándote de alguna montaña vayas donde vayas la puedes usar mi hermano como estás viendo en estos vídeos cosa que garenita también estaría chévere que se puede hacer eso en free fire y antes de acabar con este puesto pues deseo mostrar este clip el cual un compañero de equipo se mueve por varios lados del mapa y usa la tirolesa para llegar donde su compañero y ser revivido mi hermano esto sí es darle un buen uso a todas estas tirolesas de verdad que vienen bastante bien en fortnite sin duda a pesar de que en free fire hayan sido introducido primero a las tirolesas hay que reconocer que fortnite la supo utilizar mejor y tú cuéntame los comentarios mi hermano qué opinas acerca de estas tirolesas o tirolinas de free fire y fortnite te parecen interesantes o crees que las de fortnite son mejores o cree que las de free fire deberían ser las únicas y exclusivas dentro del juego y como pregunta del día tenemos a iliana gonzález ramos que nos comenta mi pregunta es si tú hablas mal por así decirlo de garena en tus vídeos te dicen algo esta pregunta me interesó bastante pero en respuesta a tu duda yo no hablo mal de garena ni de free fire nunca los insulto ni tampoco los ofendo mis vídeos por lo general siempre son diciendo la verdad ya sea de las veces en las que harén esta fue a la comunidad o ya sea las veces en que garena hice las cosas mal en resumen hablando y mostrando de manera correcta los errores que la empresa y el juego cometen nunca ofendiendo ni insultando como había comentado tal vez me podrían decir algo pero no para reclamarme con respecto a temas especiales o sea no creo que me puedan retar o reclamar ya que nunca estoy diciendo cosas que son de más o nunca estoy mintiendo o nunca estoy exagerando estoy diciendo las cosas como son y bueno hay que aceptarlo no es como que a ti te digan oye sabes que estás haciendo esto mal lo estás haciendo así y lo que tú tienes que hacer es escuchar por tu bien una crítica constructiva y aceptar lo que de en ti si lo deja mal lo deja bien te enojas o no es lo que yo pienso y es lo que creo que está pasando aunque dudo que garena vea mis vídeos por ahí tengo entendido que los moderadores si saben ver los vídeos de los demás influencers pero en mi caso pues no lo sé tal vez lo vean tal vez no los vean pero llevo casi un año y más en el programa y en todo el tiempo en el que subido vídeos no me han dicho nada tal vez esté haciendo las cosas bien o tal vez no me gustaría saber qué opinan ustedes ok como último y como dato más importante para mí es un emote el cual la comunidad de free fire hoy en día lo conoce demasiado y bueno muchos también lo deben de tener porque fue bastante fácil de conseguirlo para no entrar tanto en detalle ya que esto lo he nombrado muchas veces el piepío es un emote demasiado antiguo en free fire el cual salió el juego en diciembre del 2018 cuatro años atrás ya bastante tiempo la verdad es un emote que la verdad la comunidad le tiene mucho cariño mucho precio y sobre todo mucho respeto ya que la persona que lo tiene pues antes de que haya salido de vuelta pues será considerado exclusivo y veterano un emote bastante deseado y codiciado por la comunidad hasta el día de hoy también fortnite en su temporada 9 que fue para junio del 2019 sacó un pase de batalla bastante simpático donde revisando los detalles llegando a la recompensa número 31 nos encontramos con un emote bastante curioso llamado cacareo el cual es parte del pase de batalla pagados o sea el que te costaba pavos hermano no la recompensa gratis las recompensas que te venían en el pase de batalla pagado espero me haya explicado no no está de más decir lo semejante que es este mote al pio pio de free fire ya que los movimientos son exactamente los mismos a diferencia de que como ya es de saberse fortnite anima más y obviamente exagera más los emotes y los movimientos que tiene el juego pero de ahí si te das cuenta son exactamente los mismos cinco meses después de que free fire saque el pase élite steampunk con el emote pio pio fortnite decide sacar un emote similar dentro de su pase de batalla de la temporada 9 y ustedes qué opinan al respecto creen que esto es exageración creen que esto fue coincidencia creen que esto fue una copia o creen que esto fue una inspiración por parte de fortnite con free fire no lo sé pero vean que ambos se parecen demasiado opinen ustedes en los comentarios papi chulos y bueno estas han sido hasta ahora tres cositas donde fortnite se inspiró o simplemente fue coincidencia con objetos y cosas que tenía free fire también copia inspiración no lo sé cómo ustedes deseen llamarlo pero bueno ustedes denle el título necesario este vídeo si conocen otras cosas donde fortnite ha usado de inspiración con free fire pues déjenmelo saber en los comentarios porque sería interesante sacar otra parte u otro vídeo hablando de este tema no en caso de que deseen y en caso de que les guste y si es así pues te invito a que dejes este buen like porque la verdad me ayuda demasiado y sobre todo si eres nuevo pues te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia de bitter citoso y de bitter cracks ya sabes mi hermano que puedes compartir este vídeo con tus amigos los cuales les encanta jugar fortnite y vean que igual a la final hay cositas que este videojuego pues se inspira o copia de otros videojuegos no como lo es el caso de flip fly ya sabe mi gente que lo que menos deseo es generar polémica o crear hate acerca de estos dos juegos pero igual quería mostrarles algo que para mí era bastante curioso un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que bueno por mi parte pues no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós